Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, primero que nada los quiero felicitar por todo lo que estuvieron haciendo con respecto a las actividades de arte. Me encantó lo que hicieron, les agradezco mucho por todas las fotos y los mensajes, los súper felicito. Y esta vez lo que vamos a hacer es una pausa con respecto a la historia del arte para dedicarnos a empezar con el mural de invierno. Ya sé que falta, pero vamos con tiempo, ¿sí? Y les cuento ahí los de primer año. ¿De qué se trata esto? Todos los años en la Konrad se hace la fiesta del invierno, que es una fiesta de tradición alemana. Y nosotros, desde plástica, hacemos entre todos los chicos del colegio un mural, o sea, una pintura bien, bien grande que se cuelga en el patio del colegio. Este año la fiesta de invierno va a ser distinta, va a ser especial, y también el mural de invierno. Sin embargo, a mí me gustaría que todos puedan participar de este mural, que va a ser de una forma distinta. Entonces, lo que vamos a ver es algo que tiene que ver acá con lo del pizarrón, porque vamos a ver al artista Vincent Van Gogh y su obra La noche estrellada, para poder realizar el mural. Y ahora les voy a mostrar la obra más de cerca y les voy a contar bien de qué se trata. Esta es la obra que vamos a tomar de referencia para hacer el mural de invierno. Se llama La noche estrellada y fue pintada en 1889 por Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh fue un pintor neerlandés que vivió entre 1853 y 1890. Lo que hizo fue pintar este paisaje con un cielo nocturno. Trabajó con óleo y las pinceladas son con mucha cantidad de pintura y pinceles finos. Tiene colores muy vivos y las pinceladas se notan muy, pero muy bien. Lo más importante es que Van Gogh no trata de representar este paisaje tal cual se ve en la vida real, sino que su pintura tiene mucha emoción y expresión, es decir, que Van Gogh puso de sí mismo en esta pintura. Y de hecho hasta parece que tuviera movimiento el cielo al pintar las estrellas y las nubes con esos remolinos. También vemos un árbol de ciprés muy grande, un pueblo a lo lejos con casitas y campos. Lo que yo te propongo a vos es que para el mural de invierno hagas tu propia obra ayudándote con este cielo que vemos en la noche estrellada de Van Gogh. Pero que agregues tu propia visión, tu propia idea sobre lo que es la fiesta del invierno. Yo lo que hice fue representar el momento en que las familias salen a dar una vuelta al colegio cantando canciones alemanas y con los farolitos. E hice la escuela y trabajé con los materiales que tenía en casa. Vos vas a trabajar con los materiales que vos tengas en casa. Yo utilicé un cartón de base, cartón de una caja, y trabajé con pintura, con crayones, con lentejuelas, con lana, con una plasticola de brillitos, con papel porque hice mucho collage. Y bueno, vos tenés que hacer tu propia obra. No tenés que copiar lo que yo hice. Podés hacerlo como a vos más te guste y con los materiales que tengas en casa. Una vez que termines la obra, que más o menos tiene que ser entre mediados de junio y fines de junio, me la vas a enviar por mail o se la vas a enviar aquí. Y nosotras vamos a preparar una sorpresa muy pero muy especial para que todos ustedes puedan disfrutar de la fiesta de invierno y del mural de invierno esta vez en casa. Les mando un beso grande y que estén bien. Gracias.